El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que le queda muy poco tiempo en la presidencia, por lo cual ve complicado salir del país y hacer una gira por Sudamérica. El presidente fue muy preciso y remarcó dos temas que le preocupan de cara a fin de su gobierno. Primero el tiempo y segundo el presupuesto. Sí gente, tristemente parece que el presidente no hará su gira por Sudamérica, pero bueno, él aclaró perfectamente dos temas principales, primero el tiempo y segundo el presupuesto. Vamos a escuchar al presidente de México que aclaraba este tema. Para refrendarlo, ¿no acudiría a una gira por Sudamérica para cerrar alianzas con estos gobiernos de izquierda que se están gestando recién, que inicia esta nueva corriente de izquierda en Sudamérica, presidente? Tenemos muy buenas relaciones, mucho, muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América del Sur, del cono sur. Aún con gobiernos no tan afines en lo ideológico, pero que están gobernados por gente seria, como es el caso del presidente de Ecuador. Él es de origen banquero, pero es una persona respetuosa, prudente. Estamos firmando con ellos un acuerdo comercial, presidente Lazo. Y es muy buena la relación con el presidente del Perú, buenísima la relación. Es muy estrecha. Celebro que este Perú con más estabilidad política, porque habían pasado por momentos difíciles, ahora siento que hay más gobernabilidad, más estabilidad, y esto ayuda mucho a los pueblos. En el caso del Perú, estaba entrando el presidente y ya querían removerlo. Eso no ayuda. el caso del presidente Bori en Chile, pues es un aire fresco, joven. La gente de Chile optó por la democracia. en el caso de Argentina, Alberto Fernández es nuestro hermano, Luis, Luis, Lucho, Arza, así. Nos tenemos mucho afecto, somos compañeros. En fin, muy bien, deseo que las elecciones en Colombia transcurran sin violencia la medida de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, deseamos que el pueblo de Colombia elija de manera libre y sobre todo en forma pacífica a su próximo presidente. Creo que los colombianos darían una vez más un ejemplo al mundo al mundo si las elecciones transcurren de manera pacífica. Quien esté apostando a la violencia en Colombia está actuando en contra de ese gran país y de ese extraordinario pueblo. es lo que puedo comentar. Ahora, un viaje hacia allá pues está ahora un poco complicado porque decía el tiempo para terminar aquí y contar con los ingresos y poder financiar todas las obras porque la inversión extranjera y la inversión pública nos están generando crecimiento y empleos y cuando hablo de inversión foránea inversión extranjera incluyo las remesas y la inversión pública lo que se está orientando al sureste significa mucho trabajo muchos empleos en todas las obras entonces si hay inversión hay crecimiento si hay crecimiento hay empleos si hay empleos hay bienestar si hay bienestar hay paz hay tranquilidad gobernabilidad ese es el proceso esa es la fórmula ahí escuchamos al presidente de méxico el presidente fue más que claro dijo que méxico mantiene buenas relaciones con los gobiernos de américa del sur independientemente de la afinidad ideológica en los proyectos de cada país también dijo que ve muy difícil una gira por sudamérica lo ve muy complicado porque el tiempo para terminar aquí y contar los ingresos y poder financiar todas las obras es poco ya que quedan dos años y cuatro meses de gobierno si gente escucharon bien dos años y cuatro meses de gobierno le queda el presidente lópez obrador es increíble no queda muy poco y estoy más que seguro que millones de mexicanos quieren que no pasen malos días porque realmente el trabajo de lópez obrador es increíble en estos tres años y medio casi hizo cosas increíbles en méxico también lópez obrador destacó sobre todo la afinidad con los presidentes de perú pedro castillo de argentina alberto fernández de bolivia luis arce y también no celebra que chile haya optado por la democracia con gabriel boric también habló del presidente de ecuador que tiene buena relación capaz que no coinciden algunas cosas pero bueno él respeta como siempre te digo es un gran presidente lópez obrador no se guarda nada va de frente pero es muy respetuoso y muy inteligente sobre todo habló del tema de colombia y dijo que confía que en el próximo proyecto electoral se pueda transcurrir sin violencia respetando la democracia y ojalá que sea así en colombia en todas partes del mundo 100% democracia el pueblo manda así que bueno gente es casi seguro que el presidente lópez obrador no haga la gira por sudamérica aclaró perfectamente hay dos temas que lo preocupan primero el tiempo y segundo el presupuesto el presidente de méxico una vez más demostrando una gran responsabilidad hacia méxico y un gran cariño hacia el pueblo mexicano creo que es uno de los pocos presidentes que realmente demuestra amor por la patria que respeta su país un presidente que ama su país con el corazón y no con el bolsillo como muchas veces pasaba creo que es así gente dejen su like compartan el video abrazo gente se los quiere viva méxico 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 viva méxico